Cuenta y dos minutos, cómo vuela el tiempo en esta ciudad de México, no nos alcanza para la gran cosa, y comentábamos al principio de este noticiero con respecto a las marchas que se vienen realizando en nuestra ciudad capital, la capital de todos los mexicanos. El día de hoy, PRD, encabezado por Juan Hugo de la Rosa García, marcharon del Ángel de la Independencia hacia Los Pinos, exigiendo al presidente de la República y al secretario de Hacienda, que se les dé el presupuesto de dos mil dieciséis, que hasta ahorita no se los han dado, no les han dotado de los recursos. Tenemos en la línea al presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal del municipio de Enexagua, el Coyot, se ha dicho de paso, el segundo municipio más poblado del Estado de México. Señor presidente, Juan Hugo de la Rosa García, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario Eduardo, aquí estamos con todo gusto atendiéndola. Preocupados en esta ciudad de México, quienes habitamos, lo primero que vemos es bloqueos, la vialidad, un desastre, personas que no pudieron llegar a su trabajo, a sus casas, a hospitales, realmente la situación pavorosa. ¿No hay otras instancias como para hacer valer el derecho, señor presidente? Mira, desgraciadamente nos han morillado a esta, a tener que hacer uso de este derecho que tenemos. Sí, dice, 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 y reza el dicho que la manifestación es la última instancia que tiene la sociedad para hacer valer sus derechos ante la autoridad, y yo te vuelvo a preguntar, ¿no hay otros mecanismos? ¿Por qué venir, por ejemplo, a la Ciudad de México y lesionar a tantos y tantos ciudadanos con marchas de este tipo? Sí, te insisto, mira, nosotros, desde luego que hemos agotado todas las instancias, estamos a punto de terminar casi este año, estamos a tres meses de que se concluya el año dos mil dieciséis, y los recursos que habían sido comprometidos por la Secretaría de Hacienda, desde el presupuesto de egresos de la federación para el municipio de Nezabalcoyos, no han podido ser ejercidos en una, en un porcentaje muy elevado, superior al sesenta por ciento. Esto, desde luego, que está vulnerando la, las posibilidades de la, de la población del municipio, de resolver los problemas tan graves que tenemos. Ahí tenemos problemas graves con la falta del agua, tenemos problemas graves con la situación de nuestra infraestructura, hablando de pavimentos, hablando de parques, etcétera, 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 pero desde luego también en el tema de seguridad, que es un tema que también nos preocupa. Y por eso nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos ante la la posibilidad de que todos estos recursos que son, hablamos de alrededor de trescientos millones de pesos. Que no es cosa pequeña, ¿eh? con esto, por supuesto, sin que la población del municipio pueda resolver, pueda ver que realmente, eh, podemos atender toda esa problemática. Quiero decirte que además, eh, eh, la movilización fue convocada por el, por el Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional, eh, lo cual agradezco el apoyo de, 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 el PRD, pero también, eh, eh, con la participación del, de una buena cantidad de municipios de, el país, que están en una situación muy similar. Si, fíjate que si le sumamos a lo que se ha venido anunciando ya de los recortes que hasta este momento ha realizado la Secretaría de Hacienda a los recursos de los municipios que ascienden a cantidades importantísimas, por lo menos en nuestro caso, acerca del veinte por ciento de los recursos que deberíamos de recibir. Y si a esto le sumamos que no se han podido ejercer cerca del sesenta por ciento de los recursos, por supuesto que la situación puede tornarse en una situación muy crítica para los habitantes del municipio. Agotamos todas las instancias, hemos visitado a la Secretaría de Hacienda en varias ocasiones, hemos estado en la, en la Cámara de Diputados, y no hemos encontrado desgraciadamente, eh, una respuesta a esta problemática. Eh, entonces, pues desde luego que para nosotros es importante, eh, no, no dejar pasar esto, porque si a, al día quince de octubre, estos recursos no han sido, eh, depositados para el ayuntamiento, estaríamos prácticamente imposibilitados para poderlos ejercer. ¿Por qué? Porque las mismas reglas nos impedirían, eh, poder ejercerlos ya en un periodo tan corto, porque se tiene que licitar, se tienen que hacer licitaciones públicas, en fin, entonces, por eso es que, si ves a unos cuantos días de que este periodo crítico venza, es cuando hemos hecho una acción, eh, de esta, de esta contundencia, para poder buscar que estos recursos lleguen al municipio. Ante los oídos sordos de las autoridades federales, obviamente, ustedes mostraron el músculo, y realmente se vieron muy fuertes, a tal grado que los ciudadanos de esta gran ciudad de México, pues nos hemos visto seriamente afectados. No hay recursos, no les han llegado, y el gobierno federal, ¿qué les dice? Borrón y cuenta nueva. Ese es el riesgo precisamente. El día de hoy, te diré que no fuimos recibidos, nos habían canalizado, y al final de cuentas, no, no fuimos recibidos en la residencia oficial de Los Pinos, esperamos nosotros, desde luego, ir buscando otros canales para que se pueda realizar una negociación, y eso nos permita acceder a los recursos. Esto, mira, incluso, desde el, estamos viendo al mismo tiempo el tema de los recursos que tendremos que buscar para el presupuesto dos mil diecisiete. Desgraciadamente, los municipios son el, el, donde siempre se rompe la liga, es decir, son la parte más débil, y precisamente son los más castigados, a pesar de que son precisamente el primer contacto que tiene la población con una, con un orden de gobierno, y todas las demandas siempre van dirigidas gastos, y la desproporción que existe en nuestro país, de la distribución de ingresos, es verdaderamente desigual. Fíjate que, por ejemplo, de cada peso que se recauda, los municipios únicamente alcanzan a recibir cuatro centavos. O sea, de cada peso que recauda el municipio, le regresan cuatro centavos nada más? Cuatro centavos de cada peso. Y una parte, más del sesenta y seis por ciento lo ejerce el gobierno federal, y otra parte que ejerce el, los gobiernos estatales. Entonces, esto nos da una idea de por qué los municipios están en muy difícil situación para poder enfrentar la prestación de los servicios, el tener que realizar obras para ir mejorando las condiciones de vida de la población, e incluso ahora nos cuelgan también el tema de tener que atender el tema de la educación en cuanto a la infraestructura de las escuelas. Entonces, esto es lo que lo que tiene una en una situación muy difícil a a la población. Todos vivimos en un municipio o en una delegación en el caso de 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 la Ciudad de México. Entonces, es ahí precisamente donde está el mayor problema. Yo digo, si queremos, no podríamos pensar de ninguna manera en un en una en un país fuerte, mientras no tengamos municipios que sean fuertes, que puedan atender todos los problemas que se les presentan a diario a los ciudadanos. Estamos platicando con Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Ciudad Nexahualcóyotl, o de Nexahualcóyotl, el municipio, que es el segundo municipio más poblado del Estado de México. Sin lugar a dudas, esta situación a la que les está llevando el gobierno federal de no ponerles en la cuenta o en la caja estos trescientos millones de pesos, son el no pago a proveedores, el no pago de infraestructura, el no pago de servicios de agua, de luz y demás. ¿Qué vas a hacer, presidente municipal? ¿Qué vas a hacer, Juan Hugo, con todo lo que se te viene encima? Porque el gobierno federal seguramente ya compró casitas blancas, aviones y otros urtilugios que necesitan para vivir bien. ¿Qué vas a hacer? Y no solo eso, fíjate que una buena parte de los recursos precisamente se ha ido en privilegios para grandes empresas, por ejemplo, simplemente dejaron de cobrar, perdonaron el cobro por casi ciento ochenta y nueve mil millones de pesos a grandes empresas. Y por el otro lado hicieron devoluciones por alrededor de doscientos treinta mil millones de pesos. Con solo que no, que hubieran cobrado lo que tenían que cobrar y no hubieran devuelto lo que han devuelto a las grandes empresas, no tendríamos ningún problema y podríamos estar ejerciendo estos recursos de manera normal. Entonces, desde luego que nosotros vamos a tener que mantener esta lucha para lograr que estos recursos sean depositados. Yo lamento realmente el que tengamos que llegar hasta este grado y generar este malestar o esta situación para los habitantes de la Ciudad de México, pero créanme que no tenemos otra salida y desde luego estaremos buscando hacer otras acciones que generen el menor conflicto posible y desde luego porque sabemos que a final de cuentas estamos afectando también la calidad de vida de todos los que viven aquí en la Ciudad de México. Entonces, vamos a seguir en esta lucha, vamos a buscar que el cien por ciento de los recursos que están comprometidos desde el presupuesto de derechos de la federación sean depositados en tiempo para que puedan ser ejercidos todavía en este año. Y desde luego también batallarle para que los recursos del próximo presupuesto dos mil diecisiete sean los adecuados para nuestro municipio. Nuestro municipio tiene un maltrato especial. Fíjate que, yendo a los datos, nuestro nuestra gente, es decir, nosotros recibimos mil setecientos diecinueve pesos por cada persona que vive en el municipio. Ese es el gasto per cápita que existe. Mientras tenemos municipios vecinos que tienen un de cuatro mil, siete mil, ocho mil pesos per cápita. Esto quiere decir que hay una diferenciación y hay un trato pues muy negativo hacia los habitantes del municipio de El Sabalcó. Señor presidente, fíjate que yo aquí veo un problema gravísimo, porque la percepción de quienes vivimos en esta capital de toda la república es que vinieron, bloquearon las calles, pero no permea cuál es el motivo por el que llegaron. ¿Qué mensaje les darías a los ciudadanos que habitamos en esta gran capital y cómo los llamarías a que tomen conciencia y que participen en la gran lucha que están realizando ustedes? Porque esto no es pecata minuta, ¿eh? Si los recursos no los ejercieron en este año, para el próximo año no se los van a querer dar. Efectivamente, porque eso se considera a la hora de 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 aplicar nuevos recursos, se considera cuánto se interjiste. Sí, si no los ocuparon, pues no los requieren y no se los damos, ¿no? Efectivamente. No, pues mira, yo te pediría la comprensión de la población de de la ciudad, yo sé que esto es difícil, sin embargo, este, la 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 lucha que estamos dando es precisamente por el bienestar de la gente, no solo en Zavalcoyos, ¿eh? Porque efectivamente al municipio de Zavalcoyos le adeudan una cantidad importante, pero así como esto, se adeuda a muchos otros municipios, y todo esto está impactando de manera directa en la calidad de vida de todos los que habitamos en estos municipios, que no están recibiendo los recursos que deberían de recibir, que no están pudiendo enfrentar los problemas de falta de agua, los problemas de de la prestación de los servicios, los problemas de de las deficiencias de nuestra infraestructura, en fin, y sobre todo en los temas de seguridad, que es un tema que no se puede de ninguna manera dejar en segundo término. Por eso, yo creo que no nos queda de otra más que seguir buscando la solidaridad de la población, y también coincido en que la población debe de saber cuál es la razón de que nosotros estemos también aquí afectando sus vialidades. Si me lo permites, me gustaría que fuera uno de nuestros reporteros, Rubén Labastida, que es el que cubre la fuente de la Ciudad de México, a tu municipio, para tomar testimonio de aquellos habitantes, de las personas que están viviendo esta situación, para que podamos mediante video, levantar imágenes, hacer conciencia de qué es lo que está sucediendo, como un botón de muestra de lo que nos estamos afrentando los ciudadanos en esta gran República Mexicana. Así es, con todo gusto, por ahí lo que esperaremos, y te agradezco mucho la posibilidad de informar a toda la población, y particularmente a la ciudad, a los habitantes de la Ciudad de México, o los que los ciudadanos desarrollan sus actividades aquí, por los inconvenientes que les pudiéramos haber causado. Que sin lugar a dudas, muchas veces es necesario, como decía al principio, la última opción que tiene una sociedad ante las arbitrariedades, es la manifestación, la protesta y la marcha, y aquí, como nos dijiste, se tocaron todas las puertas, se acudió a las diferentes instancias y simplemente no han sido recibidos. La fuerza, el músculo, hay que demostrarlo, porque si no, como ha pasado en muchísimas ocasiones, no pasa nada, ¿no? Exactamente. Y no podemos nosotros, ante la responsabilidad que tenemos de gobernar, y particularmente en mi caso, a más de un millón doscientos mil habitantes, quedarnos como si nada pasara, y simplemente aceptar las cosas como vengan, no. Tenemos que levantar la voz, y tenemos que defender el interés, los derechos de la población. Sin lugar a dudas, te agradezco mucho, Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nexahualcóyotl, el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, y vamos a estar al pendiente, le damos seguimiento al tema. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Fue el presidente Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nexahualcóyotl, segundo municipio más poblado del Estado de México, imagínese un millón doscientos mil personas, que no tiene el municipio ni para pagar los servicios de recolección de basura, mucho menos para arreglar baches, pagar energía eléctrica, el agua, los servicios básicos, amén de la infraestructura de las escuelas, de nivel primaria, secundaria, media y superior, que tiene que brindar el municipio, como si el presupuesto que fue aprobado en el dos mil quince para ejercerse en dos mil dieciséis, simplemente se hizo ojo de hormiga, se desapareció. Soy Eduardo Ramos Fuster.